¡Ay, mi amor! ¡Ay, ay, qué lindas estas compras! ¡Juntos! ¡Ay, amor! Nuestra primera compra a Juntos, ¡qué maravilloso! Es divino, estoy un poquito cargado yo. Sí, yo también. Ahora vamos a descargar. Soltemos todo, sí. Soltemos todo, espera. Beto, les trajimos el carbón. Sí. Compramos, este... Los fósforos. Tenemos todo, sí. Tenemos la ensalada. La lechuga esta. Ay, Beto. ¿Qué? ¿Qué me da? No compramos la carne. No, me está cargada. No, no compramos la carne, amor. Nah, es una joda. No, no compramos la carne. Compramos todo para la comida, menos la carne. Pero si yo fui por un lado del súper, pero yo te dije a vos... Pero yo te dije a vos que fuera... Yo pensé que lo compraba a vos. Pero, mi amor, ay, ¿a vos? La cabeza de novia teníamos también. Y vos también. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y zapallo te gusta el asado? A ver, permiso. Si gustas, me gustas, pero yo soy... ¿Cómo te puedo decir? No soy vegetariano. Yo soy carnívoro. ¿Entendés que me ven conmigo? ¿Puede ser que estemos así tan felices? Sí, claro que puede ser. ¿Puede ser que estemos tan, tan, tan felices? ¿Sabés qué es lo único que me falta? ¿Qué, mi vida? Que mami se relaje. Ajá. Porque estaba últimamente con toda la culpa de que los hijos... Que son como ella quería que fuera. Ay. Que está orgullosa de mí, pero que tiene problemas con los demás. Sí. Y está preocupada por sí. Dice que está loca. Sí, claro. Que está enferma. Sí, de verdad. Y que hay que internarla. Sí. Tienes razón. Pobre. ¡Desgraciado! Ángela, ¿qué haces? Ángela, ¿qué haces? Ángela, ¿qué haces? Solta eso. Solta eso. No mereces. No mereces estar feliz. Te conozco, solta eso. No mereces estar vivo. Solta eso, te dije. Destruí al que te destruye. Dice que está loca. Que está enferma. Y que hay que internarla. No, 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 no. ¡Máquela! ¡Máquela! Un amor a vos. Un amor a vos. Amor, si sintieras lo que estoy sintiendo.